...que pudimos crear situaciones más claras. Hoy el partido era muy parejo, muy disputado, donde a lo mejor ellos tenían un poco más la pelota, pero no se veía reflejado en situaciones de gol. A nosotros el primer tiempo nos costó mucho también tener la pelota y poder crear alguna situación clara. El partido era muy parejo y en una distracción, en el minuto 47 del primer tiempo, nos vamos de ventaja al entretiempo, cuando los chicos habían hecho un desgaste muy grande y era mínimo para ir 0 a 0. Y después el segundo tiempo, bueno, fue todo nuestro, con la pelota, el equipo rival se posicionó en su propio campo, no encontramos los espacios, no tuvimos ese equilibrio individual y se nos hizo difícil crear opciones de gol, sino que era siempre la misma sintonía, nosotros con la pelota e intentando crear opciones y ellos cuando la agarraban por ahí se encontraban con espacio, pero no lograron inquietarnos. Pero bueno, ellos hicieron un planteo inteligente a partir del gol y nosotros no supimos resolverlo. Gracias. 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 Gracias.